A pesar de los duros cuestionamientos que le han hecho muchísimos países, Israel continúa su avance sobre Rafá. Lo que vemos allí es justamente uno de los helicópteros del ejército de ese país que en el día de hoy disparó, allí lo estamos viendo, mirá, sobre Rafá, mientras se podía verlo, estamos observando nubes de humo, elevándose desde el enclave en el día de hoy. Bueno, Israel además envió tanques en incursiones en Rafá y predijo, se lo contamos además aquí hoy, que su guerra contra Hamás en Gaza va a continuar durante al menos todo el año. Y estas declaraciones son concomitantes a lo que se dijo desde Washington. Allí los funcionarios habían observado que el ataque a Rafá no equivalía a una operación terrestre importante que provocaría un cambio en la política del gobierno de Joe Biden. Los ataques israelíes avanzaron hacia el corazón de Rafá por primera vez en el día de ayer, a pesar de una orden de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a sus ataques contra la ciudad, donde muchos palestinos se habían refugiado de los bombardeos, que obviamente se venían realizando en otros lugares. El Tribunal Mundial dijo que Israel no había explicado cómo mantendría seguros a los evacuados de Rafá y cómo les proporcionaría alimentos, agua y medicina. Les quiero recordar, y con esto cierro, que en su fallo también la Corte Penal Internacional pidió a Hamás que libere de forma inmediata e incondicional a los rehenes tomados en Israel el 7 de octubre.